Sobreviviré, After Show dedicó el programa de esta semana a hablar sobre la salud mental y los streamers que colaboran en el espacio presentado por Nagore Robles han contado lo mucho que les ha ayudado ir a terapia en algunos de los momentos más duros de su existencia. La propia conductora del formato no quiso ser menos y se abrió en canal. La pareja de Sandra Barneda reveló el que para ella fue, sin duda, el peor día de su vida. Me ocurrió algo. Mi mejor amiga, que era como mi madre, mi pareja, mi hermana, mi todo, fue diagnosticada de cáncer. Estuve a su lado cada día, era un motivo para. Ella comenzó a contar la ex gran hermana con la voz entrecortada y sin poder evitar la lágrimas. Ella me decía, si supieras la luz que me das, y yo la veía súper enfermita y decía, si supieras la vida que me estás dando. Es la relación más importante que he tenido en mi vida. Fue una enfermedad muy larga, fueron seis años. Después de muchas operaciones en el 12 de octubre, nos dicen que poco más se puede hacer, continuó explicando Nagore. Hicimos un último viaje y fue maravilloso, fue una despedida muy bonita. A la vuelta de ese viaje, yo le iba a casa destrozada, pero nunca le mostré a ella cómo estaba. Llegaba. Llegaba a casa con mi chica y me rompía. Ella me decía, no puedes acabar así porque acabarás rota. Llegué de ese viaje y me dijo, tengo un regalo para ti, dijo muy emocionada la que fuera asesora del amor y también maestra de ceremonias del desaparecido M.Y.H.G.V. Fuimos a casa de una amiga y salió una bolita pequeñita. Era mi perro Nas. Me salvó la vida. Yo decía, ¿cómo me voy a ocupar ahora de un perro? Son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto. Aparte de mi terapeuta, Nas me salvó la vida. Mi amiga falleció el día de mi cumpleaños, mientras yo presentaba mujeres y hombres y viceversa. Fue un día muy duro. Ahí conecté tanto con la tristeza que comencé una terapia muy dura pero muy bonita. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que haga terapia, recomendó Robles a los espectadores. Sobreviviré. After Show, presentado por Nagore Robles, se emite en la plataforma de pago de Mediaset, Mi Tele Plus, cada martes y jueves tras las galas de Supervivientes 2021. La conductora y un amplio elenco de colaboradores e influencers continúan la fiesta después del reality de aventuras que capitanea Jorge Javier Vázquez. Incluye entrevistas exclusivas, divertidos juegos y confesiones de infarto. El formato mezcla tertulia, talk show y baquetas con contenido real y en primera persona que se graba en la trastienda del concurso de telerrealidad, de modo que un programa da paso al otro directamente. Se abordan temas del reality show, pero poniendo el foco en aspectos poco habituales. Las redes sociales tienen un papel fundamental. Además, el espacio infiltra como pasillero al tiktoker Iván García que trabaja durante las galas de Supervivientes generando vídeos exclusivos que después se emiten en Sobreviviré.